Hola amigos y amigas, estamos acá en la costa, un poco abrigados, en Montevideo, Uruguay. Nos dirigimos a este lugar para hacer unas producciones en estudio y ahora la vamos a compartir. La costa de Montevideo Este lugar que ves acá es Positos. Montevideo es la ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay. Está catalogada como una de las ciudades con mejor calidad de vida de la región. El tango se baila en distintos rincones de Montevideo, también en sus calles. Mirá que vimos cosas lindas en la costa. Por ejemplo, esta clase de Zumba dirigida por un niño, que la tenía re clara. Esta es la fuente de los candados, que está en una esquina pegada a una confitería, siendo un símbolo de amor y fidelidad. Si pones un candado allí, quedas unido para toda la vida. No sé si esto es bueno o es malo. La percusión hace vibrar a la gente del Uruguay. Ni hablar del baile y su carnaval, que es la fiesta más grande y popular que se ven los primeros días del mes de febrero. Pero antes, se realiza el desfile de las llamadas. Si eso te interesa, googlealo. Te va a gustar muchísimo. Pero vamos a lo nuestro, que es el maquillaje. Creé un personaje llamado Pygmalion, que proviene de la composición de pigmento y camaleón. Los Pygmaliones son de una tribu de otro mundo. Y comencé con esta modalidad de maquillaje en Uruguay. Acá verán tocados que simulan los pétalos de flores. La idea es mimetizarse con la vegetación que los rodea. Acá te presento a Victoria, la primer Pygmalion de esta serie. Soy Victoria Burgio, de Montevideo, Uruguay. Y los invito a ver este body painting fantasía. Estoy muy contenta de haber quedado seleccionada. Y bueno, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora pasamos a la sesión de fotos, donde la vemos a Victoria maquillada de Pygmalion. ¡Suscríbete al canal! Por ahora les dejo esta primer parte de Pygmaliones, que arrancó en Montevideo, Uruguay. Nos vemos en la próxima entrega de Catártico Maikap. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!